El Diplomado de la Comunidad Jaliciense El día de hoy estamos iniciando uno de los compromisos más importantes, que es iniciar esta capacitación que el día de mañana nos va a permitir acreditar a este Poder Legislativo como un centro público de mediación. El hombre mismo, desde su naturaleza, ha negociado. Desde su naturaleza ha tratado de obtener a través, no de los mecanismos establecidos, sino de la conciliación, de la mediación y de la interacción con sus pares para obtener beneficios o soluciones a conflictos existentes. Se cumplieron las 132 horas que pide la Ley de Justicia Alternativa para poder certificarte como mediador. Al final terminamos con éxito el Diplomado. Hicimos un convenio con el IJA y creemos que aquí en el Congreso hay mucha gente capaz, pero también se abrió para las personas que no trabajan en el Congreso, que se ha interesado en estos métodos alternos. Y bueno, pues fue un exitazo el primer Diplomado. Tú puedes, un asunto que en un juicio puedes arreglar en un año, con un mediador bien capacitado, lo puedes arreglar en dos meses. Hay que fomentar más la cultura de la paz, hay que hacérselo llegar a las personas. Creo que la ciudadanía en general no conoce todos los beneficios que tiene la justicia alternativa. Referente a la aceptación de la capacitación o actualización en justicia alternativa es muy satisfactoria, porque de hecho cuando se lanzó la convocatoria por medio del Congreso, este rebasó lo que se tenía planeado o lo que está reglamentado de acuerdo a la disposición legal de 35 alumnos. Y no solamente lo estamos realizando con instituciones como en el caso específico del Congreso del Estado, sino también en ámbitos disímbolos de la vida de la sociedad jalisciense, como por ejemplo la CAMEJAL, que es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, porque al final del día la justicia alternativa no es un nicho específico solamente de los abogados, sino que se constituye como un elemento que puede servir en los distintos ámbitos de la sociedad. Estamos muy contentos porque significa consumar este acercamiento, y sobre todo que se vea la cultura de paz y los métodos de solución de conflictos realmente como una metodología cotidiana, es decir, privilegiar el diálogo sobre la confrontación, una serie de principios, de hábitos, de posturas que favorecen el diálogo. Hoy como profesionales del derecho, nuestro trabajo es mucho más importante que el de mediar y resolver los conflictos entre las partes. El llamado urgente que debemos atender es el de prevenir que el odio siga expandiendo su contagio y nos haga vulnerables como país. Nos dimos cuenta hacia dónde debemos avanzar, cómo debemos ver lo que pasa en el mundo, y ir cambiando esa forma de solucionar los conflictos, tanto en lo personal, para después abarcar lo familiar, lo económico, lo político, por citar algunas áreas. La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, dijo Nelson Mandela, y es un gusto estar el día de hoy cerrando esta etapa con personas tan comprometidas con las nuevas enseñanzas, con el nuevo paradigma. Enhorabuena para todos ustedes, mi reconocimiento por haber dedicado. Empezaron en 80, terminan en 65, además con excelente desempeño. Mi reconocimiento por haber quitado tiempo a la familia, pero hoy con la satisfacción de que tienen nuevas competencias para el servicio público y que esperemos pronto sean mediadores certificados.